Hoy es mi primer video para La Gaceta Y quiero mostrarles un evento para que haya luz Un evento que se llama Circus Fest Circus Fest Voy a mostrar todas las aventuras que tenga en la noche Y mostrar un poco la fiesta Tengo que ir a cargar la tarjeta Pará, muchos autos, bueno, basta Ahora tengo que ir a cargar la tarjeta Y de ahí me voy a encontrar con unos amigos Y más amigos y así hasta que nos organicemos Y vayamos todos juntos Así que bueno, voy a grabar un poco lo que vaya haciendo de la noche ¡Vamos! Sí, tengo que filmar todo lo que haga esta noche Y a vos también No, pará, pará Está ocupado No se comerá hoy ¡Ah, explotó! Pará, ¿puedo prenderlo? Ahí está, gracias Bueno, ahora No, por favor Aldo, por favor Porque hay que mostrar que sos responsable Por favor Ahora vamos a ir a comer Y de ahí nos vamos a la joda Que es el complejo de las costas, ¿no es más? Sí El complejo de las costas es cerca de la casa de Urtubey Es más al frente La casa de Urtubey, la casa de gobierno No, no sé si casa de gobierno Perdón, cerebro y todo No, pelotudos Mirá si nos quedamos acá y no llegamos nunca Ok, este video se trata en cómo pechamos el auto Hola, sí, para pedirte... ¿De cuánto? Ay, la pide ¿Qué hacemos? Con un minuto, demora Con las papas tengo demora ¿Con las papas nomás? ¿Y si no, no? Bueno, si no, sin papas Ahora estamos por ir a la fiesta Espero que no mueramos en el camino No, en Caramelo Y bueno, vamos a ir ¿Entro? Sí ¿Seguro, boludo? Ay, ya preguntamos ahí Con las luces que me está haciendo los ojos, señor policía Tengo una pregunta, ¿no se puede pasar en el auto? ¿Se puede pasar? Sí, sí, sí Dale Sí se puede Encima me fichó la cámara como si fuera un arma blanca Ya, tenemos la entrada Por favor, bajamos caminando Ya estamos en la Circus Fest Ya hay Circus Tuve un hermoso cumplido del señor policía No, si se nota que te he dicho Guarda, mano, te va a quemar Mira esta, boludo, alta, recibición Recibición Ah, linda fila ¿Y Aldo? Aldo está allá Y Emma, ¿qué opinas de esto, Emma? ¡Eso es impresionante! Bueno, ahora voy a intentar mostrar un poco Lo que es la fiesta adentro Tiene re buena pinta O sea, está re bien ambientada No sé qué opinas, Emma No sé qué opinas, Emma No sé qué opinas ¿Qué opinas de esto? Eh, igual me he visto acá Ahí está listo Bueno, acabo de Ah, estoy re encapuchado Bueno, acabo de terminar la fiesta Ahí está, esas son las 4 y algo Cortaron la música Así que bueno, esto es lo que fue la CircuFest Espero que les haya gustado, a mí me re gustó Creo que fue una de las mejores fiestas Que fui de Salta Perdón, tengo que trabajar Estoy destruido, o sea Así termina la gente después de una fiesta por lo general Nos vemos y hasta la próxima, chau